No se puede aplicar al revés, ante una bipolaridad fingida, como escenario de estructura fingida, confundir la tercera posición de una etapa de crisis que elige Fidel con confundir la tercera posición que plantea Juan Domingo Perón... ¿Qué querían buscar? Ahora te lo busco. No, es lo que te vuelvo a repetir, o sea, las escenificaciones políticas demuestran lo fingido de un sistema cuando el sistema se equilibra en base a esa bipolaridad y ese bipartidismo. Ahora, dentro de la ruptura de esos lenguajes que son hechas por quienes han pertenecido a una bipolaridad, si existen rupturas hacia esos lenguajes, y esas rupturas también son bipolares y son diferentes, esa nueva creación de una bipolaridad, por eso es que nadie mejor que John William Cook podría haber entendido lo que claramente entendió él antes que otros, para mí, desde mi punto de vista, lo entendió antes que otros, es la creación de un nuevo proyecto político, ante la propuesta de que solo existen tres formas de administración de los Estados-Nación, dentro del marco de los que plantean el bolivarismo o el sanmartinismo o el belgranismo, digamos, la patria grande indo-afroamericana, tenés una cuestión que ahí rompe la bipolaridad Oriente-Occidente y que rompe también la bipolaridad capitalismo-comunismo, porque ese nuevo lenguaje integraría a los desintegrados que son las víctimas del sistema bipolar. Y no puede ser ese nuevo lenguaje enraizado en ninguno de los esquemas de la tercera posición del bipartidismo. Por lo tanto, si no puede ser enraizado en la tercera posición del bipartidismo, sería una tercera posición diferente, nueva y alternativa a las propuestas anteriores que han caducado por cuestión de devolución del sistema que... ¿O sea que no sería ni derecha ni izquierda? No, te estoy diciendo... No, no, no significa eso. Porque, a ver, vos podés ponerle rótulos a todos, pero para... ¿Cuál sería la otra tercera posición? Antropológicamente, un movimiento político de la tendencia de ruptura del sistema imperialista, por definición, es de izquierda, pero claramente esa forma de ideología de izquierda que yo planteo no está representada en los sistemas anteriores. Definitivamente no está representada en los sistemas anteriores. Que además han fracasado. Para colmo. Es que el problema es que fracasaron. Ah, bueno. Ah, bueno. Es que nos dejan en la nada. Ah, bueno. Entonces, no, no. Entonces no es una discusión pelotuda, no es una discusión... La alimentación es un monstruo que te come a vos. Bueno, pero entonces... El socialismo nunca logra tener una sola... Pero entonces es una discusión... ...de historia para poder desarrollar... Pero entonces es una discusión central, neurálgica, de fondo. No es una discusión superficial. Y no lo podés plantear desde las camisetas como una situación superficial. Ni tampoco lo podés plantear desde la indefinición o desde los tonos grises superfluos. Porque los tonos grises pelotudos sabemos para qué han servido. Una cosa es decir... No podés ser negro o blanco en todo. Fantástico. Fantástico. Pero tampoco podés ser gris en todo. Y no. Entonces, digo... No, no. Si no podés definir una alternativa política que supere los marcos de fracaso y caducidad generados por un sistema de corporativismos, nepotismos y amiguismos burocráticos, entonces me parece bastante difícil que vas a poder romper una lógica jurídica que está enraizada en un entablamiento moral que es siempre religioso, tanto en Oriente como en Occidente, y que por ser religioso siempre decanta en capitalismo, ya sea por la vía de izquierda o por la vía de derecha, termina decantando siempre en capitalismo. Y si descubrís el sistema de esa trampa, entonces tenés que crear una alternativa verdadera. No puede estar enraizada dentro de los cánones de las mismas formaciones y formulaciones ideológicas, estructurales, ortodoxas, dogmáticas. De ningún modo. O sea... No, bueno, pero... Y te lo digo sin repetir ni sin soplar, ¿no? O sea... Sí, el tema está en...